Desbloquear el Nether Quackity, me estás diciendo Quackity Me estás diciendo, Quackity Que después de un año de serie No ha abierto el Nether Me estás diciendo Que el Nether no está abierto Pero como se puede ser tan, tan, tan Rata, Quackity, paga el servidor Quackity, paga el Bendito servidor, uh, pero si Pero tú sabes que es hacer el portal a LED, ¿no? Gracias a Dios Si me estáis viendo, manda comida, chaval Esto es increíble Ojalá os pagase bien Quackity Para que pudiese abrir el Nether, que es tan sencillo Como poner un comando para que esté disponible